Buscan reactivar espacio. El pasado 1 de octubre de este 2022, representantes de gestión ambiental, servicios generales y domésticos, además de la Junta de Salud y la Fundación Osa de la Montaña al Mar, se logró iniciar con la restauración del lote del Hospital San Vito. Como un primer paso, se llevó a cabo la siembra de 300 árboles nativos de 12 variedades diferentes. Con este tipo de actividades buscan que el lugar se encuentre en mejores condiciones y más cuidado. Para esta actividad se contó con el apoyo de voluntarios que se sumaron a darle vida a este espacio.